Un bonito lugar romántico con un sol bastante brillante Hola amigos ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches O del momento en que nos están viendo ustedes Bueno, hoy estoy con mis primos Kevin, Diego Pues fíjense que hace un momento estuvimos viendo Un lugar bastante romántico acá en Yunguyo Donde muchas parejas vienen a este lugar Bueno amigos, como les iba diciendo Vamos a ir a ese lugar, ahora nos encontramos Ya estamos muy cerca del muelle Solo nos falta algo de unos 7 minutos caminando hasta allá Donde supuestamente hay parejitas que van todos los días Literalmente todos los días van a ese lugar A pasar una tarde Y vamos a ver qué de especial tiene este lugar romántico Donde tiene las mejores vistas Bueno amigos de YouTube, ya estamos acercándonos al muelle Pero una cosa Este lugar, yendo a este camino Hay muchos perros Mejor vamos a darnos la vuelta Porque mi perro Rex se puede mechar con los perros Entonces no queremos eso Entonces vamos a darnos la vuelta Bueno ya estamos acercándonos desde aquí hacia la derecha Pero antes les quería decir algo Que justamente a nuestra izquierda Tenemos un murito bastante peculiar Pues se dice que en este lugar Acá muchas parejas vienen a declararse por primera vez Bueno amigos, como les dije En este lugar vienen muchas parejas a dar su primer beso Su primera declaración de amor a esa persona que tanto aman Nada mentira amigos, sigamos con el recorrido Bueno amigos, ya estuvimos caminando un buen rato hacia el muelle Y la verdad en este lugar hace bastante viento Así que creo que está bien para empezar Si tú estás viniendo acá con tu pareja Es bueno para respirar aire puro Podemos ver que acá vienen animales Acá hay excrementos de toros, de ovejas Y o sea, no solo vienen personas También vienen animales A pasar una noche romántica con su pareja Bueno amigos de YouTube Es un poquito cansado caminar hasta este lugar Sobre todo porque hace bastante aire Mucho frío, mucho aire Mucho viento corre por este lugar Como pueden ver mis labios están secándose Pero vamos a seguir Bueno amigos, nos pusimos a descansar un rato acá En esta roquita hermosa Esperemos que sigamos avanzando Porque hoy día me he cansado Y la verdad me está dando bastante sed Y todavía estamos en la cuarta parte Ajá, en la cuarta parte del camino No, tres cuartas partes Tres cuartas partes Casi la mitad más, un poquito más Pues la verdad es un poquito cansado Pero va a valer la pena Bueno, como podemos ver acá también hay basura Obviamente acá la gente también viene a tirar sus basuras Creo en este lugar, en este muelle romántico No podemos hacer nada a manos La basura siempre va a dominar en cualquier pueblo Bueno amigos de YouTube Ya llegamos al lugar Así que es todo este lugar El lugar romántico Donde supuestamente vienen parejas a este lugar A pasarla bien, no una tarde romántica Pero la verdad porque vienen a este lugar Si este lugar tiene muchas cositas raras Como por ejemplo Tenemos a este lado ovejas Vienen animales a este lugar Y hacen sus necesidades Y aparte que estamos en un desagüe Y ese olor a veces un poquito huele horrible Por este lugar O sea, pesta a caca Eh, mira por acá podemos ver que ya el agua se secó Se recorrió un poquito más allá Pero bueno Eso fue hace un par de meses nada más Y mira ya se sueló El límite para llegar a este lugar Donde ya no te hundes Nada, podemos seguir avanzando Se siente un poco blando Vamos a morir en directo Bueno, acá tenemos el lago Titicaca Y ahí está nuestro querísimo sol Dándole el resplandor, el bello brillo al agua Bueno, ahora en este lugar También vienen a quemar sus pertenencias O algunos objetos Que ya no les sirve a la gente Bueno, mis queridos amigos En conclusión Este lugar es bastante bonito Por el lago que tenemos aquí El lago Titicaca Con el sol ahí arriba, ¿no? El atardecer Ah, otra cosa también Huele un poquito acá A excremento A caca Eso es lo que no me gusta de este lugar Huele a excremento de oveja Y también de humanos Porque al costadito Al ladito tenemos un desagüe Que huele bastante feo Excremento humano O caca Como quieran llamarlo Y también este lugar Es un poco seco En este tiempo de heladas Las parejitas vienen a este lugar Porque quieren alejarse de la ciudad No vienen por el lugar bonito Más que todo vienen a este lugar Porque quieren alejarse de la ciudad Porque hay muchas parejitas Que vienen a escondidas Salen de sus jatos A escondidas Para encontrarse en este lugar Y pasarla una bonita tarde ¿Algo que quieres agregar, Kevin? Nada, señor Esto es todo Por ahí Bueno, amigos Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Esta aventura En la cual hemos ido a explorar Este bonito lugar romántico Con vista Hacia el lago Titicaca Con un sol Bastante brillante Atardeciendo Hacia el lado del oeste La verdad A mí no me gusta mucho Al menos Sí por el lago Pero no por el lugar El lugar se ve bastante horrible Y huele feo Ahora también Una cosa que deben tener en cuenta Es que en este lugar También vienen borrachos Vienen personas del mal vivir A este lugar A tomar bebidas alcohólicas Así que Hay que tener cuidado Al venir con sus parejitas Por las tardes Más o menos Es hora de las 5 O 6 de la tarde Porque este lugar Se repleta Lleno de ese tipo de personas Así que Tomen sus precauciones Mis queridos amigos Y cuídense Y nos vemos en un siguiente video ¡Chau chau!